Pudimos relevar el testimonio de distintos conocidos, de las chicas, de distintos vecinos, pero uno particularmente nos llamó la atención. Tiene que ver con un vecino de apellido El Liendro, que dice que vio a las chicas el sábado cerca de las tres y media de la tarde a la vuelta de su casa en una parada de colectivo, y él cuenta que le llamó la atención la actitud que tenían ambas. Lo contaba en estos términos. Yo observé que cuando yo venía del superbaje del colectivo, estaba en la boca calle, de la vuelta del 1A, y estaban las chicas indecis, así como que una quería hacer una cosa, la otra otra, se separaban, se juntaban, y sobre todo la cara de las chicas estaba como desesperada, así una cosa que yo no, yo las conozco las chicas porque... ¿Usted es vecino en la zona? Sí. ¿Usted dice que pudo observar en su rostro que no estaban bien? No estaban bien, estaban raras la actitud que tomaban, parece que conversaban un tema y se separaban, se juntaban. ¿Qué hora, qué hora era todo esto? Tres y media, tres y media, cuatro y cuarto, cuando yo bajé del colectivo. No había nada de gente, nada, no había chicos, ni personas mayores, ni varones, ni nada, estaban solitas. ¿Usted le llamó la atención a esta conducta? Me llamó la atención la actitud de ella, cómo es lo que, qué es lo que hacía. Es como que estaban nerviosas, así, como que se comunicaban algo, el otro le contestaban y se separaban y se volvieron a juntar. ¿Pudo ver si alguna estaba en una crisis de nervios, llorando? No, lo que sí la vi muy nerviosa, no la vi llorando, pero sí estaba nerviosa. Y de que había otra persona, no había persona al lado, así, ¿cómo? ¿Cómo estaban vestidas, la vio? No me acuerdo bien, no me acuerdo bien porque yo lo que me fijé era en el rostro de la chica, más que nada, pero no estaba muy abrigada. A eso le llamó la atención, la cara desencajada, me decía. Sobre todo eso y la actitud que tomaba, porque como de nerviosismo, me parece raro, porque estaban ahí en la boca calle, mismo en la boca calle, tocando un tema, no sé qué tema.